El programa de Colabi se le conoce como el 2x1, en el cual por cada 2 pesos que aporta el gobierno del estado, el gobierno federal aporta 1 peso. Para esto, el gobierno del estado destinó 200 millones de pesos, que aunados a 100 millones de pesos aportados por el gobierno federal, suman un total de 300 millones de pesos en subsidios, los cuales van, dependiendo del nivel salarial de cada una de las familias chihuahuenses, van en el orden desde los 42 mil pesos de subsidio hasta 60 mil pesos. Estos subsidios se podrán ejercer, en su enorme mayoría, a través de los créditos que otorga el Infonavit. Estamos buscando con esto varios fines que todos concluyen en el beneficio a las familias chihuahuenses, y las cuales a través de esos subsidios podrán los chihuahuenses adquirir estas viviendas y tener el beneficio de un subsidio del tope, serían 60 mil pesos. ¡Gracias!